Quieren comentar y reactivar la pequeña y mediana industria. Entonces dicen que no hay divisas, pero ábrele mercado, bajan los aranceles y empezamos a gastar divisas que no tenemos. Y entonces así se desarrolla el país, el país que nos vende, porque nosotros nada, Tato, nosotros nada. Y uno lo escuchaba a Tato Bores recomendar las cosas que había que hacer y parecía que son las cosas que comenzamos a hacer del año 2003. Y bueno, y no creo que Tato Bores haya sido acá, ¿no? No, 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 no era ultra K, porque si lo hubieran escuchado ahora, Tato Bores sería ultra K, o sería un periodista militante, o alguna de esas cosas terribles con las que nos califican a los que defendemos unas ideas y modelos nada más del país. Bueno, quedamos con que Tato fue K antes que existieran los K. Claro, porque tuvo sentido común. Yo creo que una de las grandes cosas que hizo K con esta economía de almacén, ¿viste? Es que usa el sentido común. En ese aspecto, sí, nosotros decíamos cosas parecidas en el 88. Digamos, no es que Tato fuera K, pero era obvio que eran las cosas de sentido común. No, no es un problema de K o de no K. Es un problema de A, de argentinos. La letra es esa, es la A de Argentina. Es también la P de Patria, la N de Nación, la P de Pueblo. Tantas letras, muchas más importantes que la letra K. No te quiero olvidar Vos ya sos parte de mi historia Tu luz me va a iluminar Aunque haga polvo con tu obra Tu luz me va a iluminar Ya no te quiero de más Yo te voy a transportar Desde las sombras a mi corazón Muy bueno Yo recuerdo, Pate ¿Qué opinás? ¿Qué preguntas? ¿Sería acá? Y no sé, ¿viste? Hacer historia contra facte que es difícil. Lo cierto es que evidentemente el tema del desendeudamiento de la Argentina Ha sido uno de los logros del gobierno kirchnerista De Néstor Kirchner continuado por la presidenta Y lo que planteaba Tato era realmente lo terrible que se vivía en ese momento Después, esto fue creo después de la economía de guerra de Alfonsín El gobierno de Alfonsín en el 88 Donde realmente los organismos de crédito internacional hicieron cambiar todo lo que pretendía hacer En su primera parte de gobierno y no tuvo poder político para hacer otra cosa Pero vos sabés que hoy justamente estaba leyendo una de las columnas de La Nación Y es muy llamativo que uno de los columnistas dice que ¿Por qué la Argentina se le echa la culpa a los organismos de crédito internacional por todo lo que pasó? Cuando la culpa es de los argentinos Y la verdad que me parece que es por lo menos una lectura sesgada, parcial No, quizás que la culpa es de los argentinos por haber permitido que los organismos internacionales hagan lo que hicieron De eso estamos de acuerdo Lo que no podés decir es que los organismos de crédito internacional no aplicaron recetas comunes a toda América Latina Donde tuvieron al ajuste y al sacrificio del mercado interno como el pivote de sus políticas para que cada vez se pague más El endeudamiento de la Argentina ha sido terrible Solamente pensando que con la estatización de las AFJP El Estado argentino, perdón, con la privatización del sistema jubilatorio A través de las AFJP El Estado argentino se endeudó solamente por esa medida en 40.000 millones de dólares Bueno, agradecemos en todo caso que los recuerdos de Tato ya no parecen actuales Viste que uno siempre decía, lo escuchabas a Tato y decías, parece que está hablando de hoy, parece que está hablando de hoy Bueno, esta vez empieza a quedar como... Que ya queda de otra época Ojalá, ojalá siga siendo así Y se lo extraña, ¿no? La verdad que uno extraña, esos monólogos del domingo eran bárbaros Bien, vamos a ir a un corte Vamos, Pablo, vamos, Dario Vamos, Nora Seguimos en televisión registrada Sí, señor Nora, ¿todo bien? Todo bien ¿Estás cómoda? Ahora se puso un poquito más cálida la cosa, ¿viste? Ahora sí, no sé qué pasó, bajaron un poco... Te quejaste Ah, pero qué suerte, qué efectivo Hay que avisarle a la gente que lo diga en el primer bloque, claro, claro ¿Usted cómo está, Schultz? Bárbaro, bárbaro Y nos vamos a poner serios ahora, ¿eh? ¿Por qué? No, no, porque vamos a denunciar un caso de censura atroz que ocurrió en este programa La semana pasada Lo voy a sacar todo Sí, sacate porque te van a decir no lo pongas No, sí, ya me lo saqué Listo Bien La semana pasada en este espacio Hubo un caso de censura Sí Y vamos a denunciarlo con todas las palabras O las letras C, E, y etc El señor Reinaldo Sietecase Periodista, creo yo, el más objetivo de la Argentina Un encanto de personas también Una gran persona Estaba dialogando con nosotros En un instante El canal se va al corte Brujamente Sáquenlo del aire a este tipo que está por decir algo terrible Sí Bueno Lo que pasa que, este, algo ocurrió Y no sabemos bien lo que es Y vamos a ver cómo era censurado Vamos a ver primero cómo era censurado Y luego la frase Espere, espere Primero vamos a ver cómo era censurado Reinaldo Sietecase A verga Con acto de censura en televisión registrada Parece que censuraron a Reinaldo Sietecase Twitter de Loriana Maciel Che, viejo, dejen hablar a Sietecase en TBR No le tiren por la cabeza la tanda ¿Será que molesta lo que dice? ¿O pura torpeza? No sé Alexis Pui Sietecase daba su opinión sobre política de seguridad del gobierno en TBR Misteriosamente mandaron tanda La presidenta creó un ministerio de seguridad Eso es reconocer que si bien Argentina, yo comparto Que tiene niveles bastante razonables De tasa de homicidios, por ejemplo Asimilables a Chile o Uruguay Es un problema que a la gente le preocupa Sigue estando arriba en las preocupaciones Y está bien que el gobierno diga Bueno, lo vamos a atender Y crea un ministerio Y pone una ministra como Nilda Garré Que más allá que uno pueda compartir o no cosas Yo a veces suelo criticarla Tiene una decisión, una convicción Hay más policías a la calle Se lo sacó de las tareas administrativas Se le sacó la confección de pasaportes Se descabezó a todas las comisarías de la policía federal Amigos, hacía mucho que no pasaba esto Y me parece que eso es acción política Para avanzar sobre un tema Que no tiene ideología Ni un tipo de derecha, ni de izquierda Un marxista, un peronista, un radical Alguien del pro Lo único que quiere es volver tranquilo a su casa Habría que sacarle un poco de discusión A este debate Un poco del contenido político, ideológico Y habría que empezar a decir Bueno, ¿qué se hace? Y el opositor decir Mire, no, esto es lo que se hace Es la vieja discusión ¿Qué hacemos? ¿Proponemos planes o seguimos buscando candidatos? Para unirlo con lo de Dualde La oposición tiene un enorme desafío Es generar una alternativa de poder en la Argentina Ahora, eso no lo haces mágico Nadie es como se muestra Yo creo que está claro Esto está claro O sea, fue un caso claro de censura No, esto es un caso claro de un error técnico Que lamentablemente le mandamos un saludo Se comió una amarilla enorme Pero, ¿qué pasa? A las 3 de la mañana este programa se repite Es más, si vos lo estás mirando a esta hora Deben ser como las 5 de la mañana, supongo yo Ya están beatificando a Juan Pablo II Lo que quiero decirte Que verdad, lo beatifican ahora Es cierto, es cierto Si estás viendo a repetición, lo viste entero Ahí sí salió Ahí salió ¿Y qué era lo que dijo 7K? Vamos a ver A ver Adrián Payares En la versión de TVR que se pasa de 3 a 5 de la mañana Salió todo completo La oposición tiene un enorme desafío Es generar una alternativa de poder en la Argentina Ahora, eso no lo haces mágicamente Diciendo el candidato es este Falta tener un plan y decir Mirá, ustedes hacen esto, nosotros vamos a hacer esto Bien, perfecto Había uno que decía de Narváez, ¿no? Decía yo tengo un plan Yo tengo un plan Sí, nunca contó cuál era el plan ¿Cuál es? Un saludo para Narváez Alicante Ah, amigo suyo Ah, de parte suya, claro A usted tampoco le dijo el plan Bueno, uno de los planes era rajarlo a usted Me parece Eso lo cumplió Nos vamos a una pausa Y después el último bloque de televisión registrada En la versión de TVR que se pasa de 3 a 5 de la mañana Salió todo completo Si hubo censura habría que consultarle a este case Buen crítico Estuve muy cómodo, me gustó mucho ir a TVR Tuve una amplísima repercusión, estoy sorprendido Hubo un pequeño corte en un empalme Porque el problema va grabado, la gente no lo sabe Te cortaron en el momento para ir a una tanda Pero evidentemente se apuró el operador Sí, totalmente Porque ya la vez anterior que te cortaron en televisión El quilombo que se armó Sí, yo digo que me persigue esta tontería Para colmo vos sabés que fue totalmente involuntario De hecho, estuve dos horas hablando Se imagina que me van a cortar un minuto Y además estaba cerrando ya la idea Lo digo porque esta es información para paranoicos No pasó absolutamente nada Según mis informantes dentro de la producción de este Tal como sospechaba Lorena Maciel Fue por su torpeza Parece que de torpes le tiraron las dandas Bueno No lo defiendas más porque Decirle torpe Me pareció muy fuerte Muy bueno el libro de Siete Cases Ya lo empecé a leer Excelente Muy bueno Bueno, Nora Igualmente le mandamos un saludo a Siete Cases Y quiero que sepa que por orden de arriba No lo vamos a invitar más No, en serio Un gran crítico Realmente la pasamos genial con Rinaldo ¿Cómo la estamos pasando hoy con ustedes, Nora? Bueno, menos mal Si no me iba a poner celoso Iba a ser tremendo No, no, no Igualmente si va a opinar algo Apurece porque se viene muy corto Exacto No, lo que queda Hay que recordar Me parece que Siete Cases Cuando lo cortaron Fue cuando le había preguntado A Francisco de Narváez En su canal Es decir, en América Que dé explicaciones Sobre el incremento patrimonial Que había tenido en los últimos años Y la cara de Narváez La verdad es un oficial de la Siete Cases Claro, en ese programa Fue donde le preguntaron Y al final del programa Mientras estaban haciendo una especie de corolario Lo sacaron del aire Y al final A fin de año Al final Lo sacaron del aire Definitivamente Definitivamente Bien Le mandamos otro saludo a Rinaldo Y nosotros nos vamos a ir al corte Sí, claro Y después En el próximo bloque Y no es que Nora, ¿qué le pareció el programa? La verdad que me gustó mucho Sería Ya como el colmo De la sinceridad Decirle No, no me gustó nada Yo estoy acá Y hubiera estado bueno Si no te gustó Que lo diga Dije huevadas No, no Si lo siente Dígalo, Nora No, no, para nada Al contrario Entonces no lo sugiera Entonces no lo sugiera Señora Viste Que genero Ah, sería el colmo La sinceridad Decir que te programas una posta Uy, volvió No, señora Si va a decir que le gustó No me avise el otro Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¿Te acordás de mí? ¿Te acordás de mí? ¿Quién sos? ¿Vos sos el? Wine Rage Wine Rage No, no Usted me dijo perpetua ¿Sobó? Usted me dijo perpetua Es eso vos Tranquilo, tranquilo No me señales No, es que Perdón, gracias La verdad ¿No? Sí Digamos Si uno está participando ¿Qué va a decir? No, y con el frío que pasaste A lo mejor ya te hubiera sido Con el frío No, lo único Fue el frío que evidentemente No sabía que era tan fácil De remediar Porque ahora está En la temperatura adecuada Pero no Me gusta Fuera de chiste La verdad que yo lo disfruto Este programa como televidente Y estar acá Es como Es lindo Es gratificante Y me gustaron los informes Y critiquenos algo de verdad Porque nosotros hicimos una crítica De 678 Lo de la OPPO Y todo eso Critiquenos algo a nosotros No, la verdad que hoy Algo así Que yo diga Bueno, que me puede haber Hecho un poquito de ruido Sí La primera canción Sobre la Fer De Juanita Ajá Lo voy a notar, eh Porque el tema de la canción Juanita y ¿Cómo se llamaba? Y el doctor No, no Pero el periodista Luis Ventura Ventura Ah, la canción Que cantaron juntos La canción juntos Me pareció que era como demasiado Muy bien Muchas gracias por la crítica Y por la verdad Agradecemos la sinceridad Nunca nos critican nada Está bien Vamos a empezar a exigirlo Vamos a exigirlo Que nos digan algo Algo que no les gusta Muy bien Pero la síntesis La verdad que vale la pena Muchísimas gracias por venir Muchas gracias por venir Nora Gracias a ustedes Y además está la tarde En Radio Nacional, ¿verdad? Sí, de 14 a 16 Con Mario Weinfeld En Gente de a Pie Y Sergio Uñeski, amigo Y Sergio Uñeski Hizo la secundaria conmigo Sí, me lo dice siempre Gran persona Bien, gracias por venir Nora Y nosotros nos reencontramos El próximo sábado Sí, señor En esta actuación televisiva Que hemos dado a llamar Televisión Registrada Radio Paca Paca Televisión Pleno de alegría y emoción Había una vez Un disco que alegraba siempre el corazón Sin tener jamás Al frío o al calor El disco daba siempre su función